Bueno chicos, a ver, ¿cómo os lo cuento? ¿Cómo os lo cuento? Voy a apagar la luz, ¿vale? Para darle ambiente, para darle ambiente, ¿me veis? Me veis perfectamente, ¿vale? Se necesita actualizar el contenido abriendo el menú club de creación. Vale, esperad, ¿por qué? Porque encima tiene conectado el mando. Mochila dentro de un 20%. Ah, no, espera. Ah, lechugas que tiene aquí. Que son 100 mods, ahora que lo pienso. Madre mía. Bueno, pues a ver, no sé cuánto tiempo tenemos, ni sé si voy a poder grabarlo muchísimo. O sea, es decir... Me cago en la puta, madre mía, esto va a durar más que un día sin pan. Os lo voy contando y mientras no sé cuánto tiempo, no sé si voy a tener mucho tiempo para grabar, poco tiempo para grabar. Tendría que, pues, organizarme. Me estoy organizando, pues, de dos horas de estudio, en fin. Pero quiero volver a jugar Skyrim. Tengo muchísimos vídeos aún por publicar de Skyrim, pero muchísimos en el canal. El canal de juegos, pues, va bien. Va bien, o sea... Tenemos, pues, entre uno o dos suscriptores nuevos al mes. Tenemos casi, casi al... Cada dos, tres días tenemos... Bueno, cada dos días tenemos en torno... En torno a unas 2.000 reproducciones, creo. Ahora mismo no estoy seguro. No lo sé, debería de mirarlo. Lo voy a mirar de todas maneras, por si acaso. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo va el canal? ¡Jope! ¡Jope! ¡Jope, el canal! El canal principal va como un tiro. Ni me había fijado. El canal principal va como un tiro, ¿eh? Vamos a ver cuántas, a ver dónde tenemos. Tiene 36.000 reproducciones. Tiene 36.000 reproducciones. No está mal, 36.000 reproducciones, o sea... Sinceramente. A ver, es un canal que tiene muchísimos, 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 muchísimos vídeos. Sí que es cierto. O sea, creo que tiene... Bueno, no, no. Tiene 690 vídeos. O sea, tiene una barbaridad de vídeos, y publicados todavía, y quedan muchísimos. Suscríbete a las matemáticas de Jalón. Este que tiene 9 vídeos de mierda. Me encanta. 36 reproducciones tiene. Es brutal. Y... Y, jope, pues esto yo no lo sabía, de qué iba a tener que esperar yo tanto para... A ver. A ver. A ver. Que encima creo que no se puede subir. Ah, madre mía, o sea... Va a ser horrible esto, ¿eh? Claro, es que no puedo salir tampoco, va a hacer otra cosa. Y, a ver, mi objetivo al fin y al cabo es que creo que... Es que no sé si son 100 mods o más. No sé, no sé, no lo sé. No sé cuántos mods eran, pero bueno. Eh... Y me gustaría jugar, me gustaría jugar asiduamente. No sé si... Pues una vez... Si puedo jugar al menos una vez a la semana, yo creo que... Pues... Increíble. Si puedo jugar una vez a la semana, yo creo que increíble. Sinceramente. Eh... Y si no, pues... Pues no lo sé, ya veremos. Y ir subiendo los vídeos, pero ir subiendo los vídeos, es decir, lo grabo, lo subo y lo publico. Lo grabo, lo subo, lo publico. Lo grabo, lo subo y lo publico. Y yo creo que puede estar interesante. Yo creo que puede estar interesante. De todas maneras, ya lleva... Skyrim ya lleva puesto ya bastante. O sea, este nuevo Skyrim ya lleva bastante. O sea, es decir, yo ya llego tarde. Pero tarde, tarde, tarde. Y... Y a ver... O sea... Creo que puede... No sé, creo que puede... Puede funcionar. Puede funcionar. O sea, tampoco... El canal de videojuegos no es un canal que yo aspire... Es un canal que yo aspire... Hacer, pues... Muchas cosas. Dice la vez, pero... No aspiro yo a... A que el canal de gameplays, pues, me dé de comer. Ni mucho menos. Así a corto plazo, medio plazo. O sea... Que puede pegar el petardazo y que puede subir... Pu-pu-pu-pu-pu-pu. Puede ser que me dé, pues yo qué sé... Tres eurillos. No lo sé. Pues me los puede dar. Que me los dé. Ya está. Yo voy a ir abriendo, pues... Canales. Voy a ir abriendo canales. Seguramente abriré uno... O sea... Ya está abierto el de extractos. Que pondré, pues... Fragmentos, ¿no? Fragmentos. Fragmentos de las matemáticas de Jalón. Cortos de la matemática de Jalón. Cosas de las matemáticas... No sé, no sé. Ya veré cómo lo llamaré. Y este... Este canal, pues... Que este canal, pues... Pues... No lo sé. Ya veremos. Llevamos seis minutos ya. Llevamos seis minutos. Llevamos seis minutos. Voy a hacer diez flexiones de mientras. Porque si no... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez. Vale. Vale. No sé, pero el juego está cambiado. Lo siguiente de cambiado. Por eso es lo que me han comentado. No he jugado nada. O sea... De hecho, mira, mira cómo... Mira cómo... Podéis observar que jugar, precisamente, no he jugado. Esto... Eh... Está... Está así. Está así, o sea... Está así. A ver... Me falta un cuaderno. Ah, mira, está ahí. Lo vamos a dejar así. El horror del muerto. El horror del muerto. A ver esto... Así. A ver... Nada. Nada, tres años más tarde me habré muerto. Así me da... Así tengo un poquito de tiempo para... Para... Esto, venga, mira. Mira. Me voy a tomar un yogur. De mientras. Me voy a tomar un yogur que, por cierto, están caducados. Eh... Probabilidades de morirme por tomarme un yogur más caducado. Está caducado de... Está caducado de hace... Pues de hace... De hace ya unos días. Unos días. O sea, esto... Está caducado... Esto ha caducado de hace unos 10 días. Más o menos. Así. Pero bueno, a ver. Si no huele raro... Está en la nevera. Sí que ya está en la nevera. Seguro. Esto huele a yogur y huele a sano. Esto huele a cosas ricas. Ya os digo yo... Mira, este modo lo tenía yo. Yo no sé qué se hace descargando. Se va a pasar la vida entera. Y ya sabéis que Skating es un juego que... Joder. Que es un juego que a mí me mola mucho. Pero muchísimo. O sea, es un juego que... Que... Que a mí me hace... Me hace feliz. Sinceramente. Es un juego que... Me... Me aísla por completo. Lo ha conseguido muchas veces. Otras veces no tanto. Pero ha conseguido muchas veces pues... Quitadme. Sobre todo yo creo que... Mmm... Mmm... Está mal y yo... El yogur está malo, eh. Está mal, o sea... Está ácido. Está bastante ácido. O sea... Está bastante ácido. Farming. Ah, esa es otra. Yo no sé si va a estar en castellano. Los mods deberían de estar en castellano. Otra cosa es que lo estén. Otra cosa es que lo estén. Pero... ¿Debería de estar en castellano? Sí. Debería de estar en castellano. Estaciones olvidadas. Y por lo tanto estos mods van a pasar a formar parte del lore. Pues aquí pues estará bastante bien. Me puedo morir aquí, eh. Se lo voy a preguntar a Google. ¿Cuánto tarda en actualizarse? ¿Vale? Amén. Es verdad, bueno lo que tengo que hacer entonces es no, no instalarlo en mi otro ordenador, porque en mi otro ordenador tengo los mods instalados de, no dice nada de cuanto... Amén. Bueno, madre mía. Es que voy a estar tres años. Así. Bueno. Llevamos 14 minutos. Y yo creo que no llevamos ni dos mods, o sea... Y espérate porque creo que no... A ver... ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Ah! Vale, a ver, ahora... Vale, 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 vale... Bueno, así al menos podría parar la grabación. Pero bueno, fue... ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 La delegación de la Junta de Navila afirma que este brote lleva controlado desde finales del mes de noviembre y ninguno de los fallecimientos se habría producido en el último mes del año. Esto es una mierda tío, o sea, es que no voy a poder jugar. Y el COVID está de culo, eh. Y el COVID está de culo, eh. Y el COVID está con pero lo que se vendería hacia déclar. Y el COVID está en Fre Mint. Y el COVID está en Vd. Unılmış de la Junta de Navila. Deja la Una encunción ha actually emailed oats asketando vuestrino, mi parte de la Junta�erella en el Republicsayon. Madre mía Estoy jugando al Pokémon Al Pokémon Diamante Amén Madre mía Hoy no se juega Amén Es que tampoco me están dando Restaurar todo No me están dando nada interesante Un más PS Que ya ves tú A quien le interesa Un puto más PS Y ahora se sale No me jodas Tío Vale o sea Vale no me jodas tío Porque Que coño Mierda Soy tonto tío Me he equivocado Es que claro Es que No voy a conseguir Porque yo quiero poner No voy a conseguir No voy a conseguir ¿Recuerdas aquella primera aventura? Esas tardes de emoción Por estar descubriendo algo nuevo En cada rincón Que nos te decía De creer que el cartucho es infinito Y si es que sigues explorando Siempre encontrarás algo nuevo Pero Todo eso No era más que un espejismo Siempre Llega un momento En el que Algo deja de tener secretos Para nosotros Bueno Bueno Ya estaba yo una tarde Buscando a quien Plagear por internet Cuando De repente Me saltó el streaming De estos dos tíos Que No sé quiénes eran Pero parece que son del Benny Pero lo que sucedería a continuación Era Un Shiny De uno de los NPT Del infame Para que batalla Nada menos ¿Qué? Ay No 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 más alrededor de los pares. Chicos, no os hacéis la idea de lo que la he podido liar borrando animaciones de ciertos Pokémon, dibujos que hice en el pasado, recursos en general que he tenido que rehacer para mis nuevos vídeos por haberlos eliminado en su día, incluso varios vídeos antiguos que en su momento eliminé y no conservo en ningún lado. Y hoy me encantaría poder ver Mocura Nostalgia. Ojalá hubiese sabido antes de Recovery The Wondershare. Aquí doy las gracias por patrocinar este vídeo y con este programa podrás escanear tu dispositivo en busca de reliquias del pasado, vídeos, modos, audios y todo tipo de documento que podrás previsualizar antes de recuperarlo, todo en pasos muy sencillos, intuitivos y fáciles de aplicar, poniéndote escanear el escaneo en el momento en que hayas encontrado lo que buscas. La versión avanzada permite también acceder a los datos de una unidad ameniada, incluso reparar archivos de vídeo corruptos. ¿En serio por qué no descubriendo en mi PC anterior en el kit de mis primeros vídeos? La de risa que nos hubiésemos echado. Tenéis todos los enlaces en la descripción y el comentario fijado. Mil gracias a Wondershare por la confianza, patrocinando los dos últimos vídeos y ayudando al canal a seguir. Va a ser una mierda esto, ¿eh? Va a ser una mierda esto, ¿eh? Es que nadie va a pensar en los speedrunners. Tranquilos, yo sí me acuerdo de vosotros. Y es que, si yo tratase de pasarme el juego lo más rápido posible, desde luego querría que la gente hablase más rápido, más rápido, más rápido. Y hace unos años se hizo un descubrimiento que haría realidad ese deseo. En los juegos de la primera generación, si hablamos con el dependiente de la tienda de bicis de la ciudad celeste mientras presionamos B por la cara, y razones bastante complejas que no viene mucho al caso, los diálogos del texto serán instantáneos, tardarán cero frames en aparecer, aun cuando hace ya unos años de que esto se revelase, sigue siendo sorprendente que algo así tardase 20 años en ser descubierto, demostrando que aún nos queda mucho por saber de este mundo. Ahora que hemos hablado de Poketubers y speedrunners, nos queda una última minoría de la que... ¡WUH! ¡Ya estoy, estoy, está! A ver, un segundo, 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 segundo... Bueno, da igual. Vale, los mods los tengo, o sea, no sé si los tengo activados, creo que los tengo desactivados por defecto. De hecho, no debería de estar ningún instalado. ¡Ah! Espérate, voy a coger el mando... A ver... Vale. Empieza la nueva partida, ¿vale? A ver... a ver... ...espéras un segundo, espéras un segundo, ¡espéras un segundo! a ver... a ver... Gracias.